Manu, my baby, te amo, pero sígueme el juego. No me llames infiel, que yo no soy culpable. No me juzgues si no sabes lo que hago yo en la calle. No te desimportan ya a lo que digan tus amigas. Me genera desconfianza si lo haces, lo imaginas. Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo. No soy el único que levanta ese vestido. Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo. Somos hipócritas y los hemos escondidos. Manu, my baby, yo no lo hago cuando tú estás enfrente. Porque si tus ojos no lo ven, mi corazón lo siente. Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente. Porque si mis ojos no lo ven, seguimos inocentes. Este amor, este amor, si tus ojos no lo ven, el corazón lo siente. Este amor, este amor, si tus ojos no lo ven, el corazón lo siente. Manu, my baby, tú cambias, yo también me comprometo. Si no cambias, juro igual que te lo me. Si es que tú quieres, nos guardamos en secreto. Seré mi novia y yo tu novia hasta que llegue el día. Para ti soy Juan, para llamar el humo, porque llegas a la casa con dolores y no enfocas. No lo sabes esconder, igual yo ni quiero saber. Y como dice el doctor, todo tiene su final. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. No me digas. Tenemos que recordar, tenemos que recordar, que no existe eternidad. Yo no lo hago cuando tú estás enfrente. Porque si tus ojos no lo ven, el corazón lo siente. No lo haces cuando yo estoy enfrente. Porque si mis ojos no lo ven, seguimos inocentes. Este amor, este amor, si mis ojos no lo ven, el corazón no siente fe. Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo. Somos hipócritas y los vemos escondidos. Yo no lo hago cuando tú estás enfrente. Porque si tus ojos no lo ven, el corazón no siente. Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente. Porque si mis ojos no lo ven, seguimos inocentes. Este amor, este amor, si tus ojos no lo ven, el corazón no siente fe. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Si tus ojos no lo ven, el corazón no siente fe.